Visto en la barca de Vigo. Viene, la va jugando Shichem. Valen Chelsi tocando por el costado izquierdo. Para Poraco, ya voy, perdón. La van tocando por el medio. Se viene Marruecos. A ver qué pasa. 41 y medio. 0-0. Marcaor de Simaco. La lleva Marruecos por la izquierda. Va a venir el centro al área. Viene el centro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Marruecos! ¡De Marruecos el número 19! ¡El de Siri! Apareció en el área. Salto más alto que todo. Se explotó el estadio. Le ganó los guantes del arquero. ¡Qué mal que salió Diogo Costa! Vino el centro desde la izquierda. Notable con roca, con efecto. Y fue el número 19 a ganar de cabeza. El largo es una caña de bajarigos. Ganó en el área menor. En la zona caliente. Donde hierve la cocoa. En la puerta del área chica. Le ganó los guantes del arquero. Con el parietal derecho para vencerlo. La pelota entró contra el vertical izquierdo. Pasa a ganar Marruecos. Explotó el estadio. Marruecos 1. Portugal 0. Festeja todo el continente africano. Marruecos con el de Siri. Se pone arriba en el partido. Le gana Portugal por 1-0. Parece que no alcanzó con ganarle a España. Con dejar a España fuera del Mundial. Te dije hace unos minutos atrás que el partido no pasaba calor en Marruecos. Que estaba jugando un partido de igual a igual. Que Portugal no tenía profundidad a pesar de aquel disparo de Joe Félix. Vino una jugada desde el borde por la izquierda. Para que Amaná tuviera de cabeza una pelota que se le fue afuera. Acá desde la izquierda de vuelta. Y en el Siri aparece en el área. Notable. Gigante. Elevándose. Molestó días a su arquero Costa. No llegaron ninguno de los dos. Y en el Siri por una cabeza y más. Ganan el área para la victoria parcial de Marruecos. El mundo se sacude. El mundo queda boca abajo a esta altura. A ver qué pasa con este Marruecos. En 45 que quedan. Está dando otra gran nota hoy. Habitat. Hacemos la vida más fácil. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video